¿Qué es el segundo encuentro de secretarios de gobierno de las capitales del país con el apoyo de las capitales y de ONU Habitat que desarrolla la Secretaría Técnica? En las dos oportunidades la Secretaría de Gobierno, esta alcaldía de la Bogotá Humana ha sido anfitriona y el día de hoy trabajamos especialmente sobre el nuevo proyecto de código de policía, código de convivencia y seguridad ciudadana para nosotros. Hemos tenido un excelente y rico debate, retroalimentación a partir de la propuesta que ha presentado la Secretaría de Gobierno y la Secretaría General de Bogotá a través del presidente del Consejo de Justicia. Una retroalimentación que nos permite incidir como capitales de Colombia en la construcción del proyecto de convivencia y seguridad que necesita Colombia. Y en tercer lugar hay que distinguir claramente de lo que es una cuestión policiva y de convivencia a las cuestiones que son penales. Por ejemplo, el microtráfico tiene dos aspectos, un aspecto preventivo que debe ser de las autoridades locales, pero tiene un aspecto penal que debe ser objeto de una acción por parte de la Fiscalía General. Por eso nosotros insistimos en que la policía uniformada tiene dos grandes campos, el campo de la prevención y de las operaciones de policía bajo la dirección de las autoridades administrativas de policía o en todo caso sujetas al control de las autoridades administrativas de policía y por otro lado la función de la policía judicial que se debe adelantar como dice la Constitución bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación y eventualmente de los jueces. Yo creo que la invitación es esta, no es a polemizar porque sí, sino a ocupar el lugar que nos corresponde como secretario de gobierno, a también dialogar con la sociedad civil, digamos con la sociedad de nuestros y dialogar con otros instrumentos, tanto en el ámbito estatal que pueden contribuir a fortalecer una ley de convivencia y seguridad, o un código de convivencia y seguridad que se ponga a tono con esas necesidades que hoy tiene la Colombia, esperamos muy pronto del posconflicto, que incluya mayores esfuerzos porque si no los hacemos quizás puede derivar en violencias más profundas. Pero la invitación es mayor democracia, pero mayor capacidad de respuesta a los innumerables problemas que tenemos en nuestras ciudades, entendiendo, y volvemos a reiterar desde Bogotá, que es importantísimo tener en cuenta las ciudades pequeñas, sus rivalidades, los entornos que las rodean, muchas veces llenas, caracterizados por un conflicto armado profundo, etc. Hay unas observaciones que son válidas sobre temas que debemos revisar, temas que tienen que ver, por ejemplo, con reglamentaciones que existen en otras leyes y que vienen incluidas en el código, y temas de procedimientos en donde en el Congreso no existe ninguna predisposición para cambiar lo que haya lugar para mejorar el proyecto, y para lograr una eficiente aplicación de ese código de policía. ¿Las apreciaciones que dieron los secretarios de otras ciudades con Gastón? Como aportes y como elementos valiosos para mejorar el proyecto. ¿Qué viene después de esto? Una reunión para hacer el articulado, remitirlo nuevamente a los alcaldes ya de manera definitiva con las observaciones que ellos mencionaron, y mirar si fueron reflejadas o no fielmente esas inquietudes que ellos presentaron. La conclusión es que todos y todas los secretarios y las secretarias hemos planteado que se necesita la reforma al código policía, que ya es vetusto porque es de 1971, y que este nuevo código de convivencia y seguridad debe estar al frente de los desafíos que tiene la Colombia de hoy, especialmente de cara a la construcción de la paz y del posconflicto.